Tendré para el público asistente muñequitos de Sube Pelayo Sube, ya los conocen ustedes. Niño estafador, dije que eres un niño estafador. No se puede morder sin dientes. Eres un sinvergüenza. Este muchacho se engaña. El que dice mentiras puede resbalar en su propia trampa. Oh, cómo anhelo ser libre, sin ataduras y lejos de esta jaula. Creo que, siendo el rey de la selva, deberían tratarme con más consideración. Además, los alimentos son abominables. No temáis, bella dama. Yo, la tortuga de Artañán, os libertaré de vuestro cautiverio. Disculpadme, madame, pero mi ayudante se ocupará de vuestro caso. El conejo Richelieu, ¿eh? Yo me encargué de él enseguida. Hasta luego. Vaya, este es un día memorable. Sí, señor. No todos los días nace un príncipe. La felicito cordialmente. ¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las tres. Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy. Señor conejo, espérenme. No, 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 yo ya me voy. Si me hablan ya no estoy. Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy. Al principio pensé no encontrarlas. Quizá nos habían quedado en el parque. Pero de pronto, las vi. La situación era perfecta para mis planes. Pero no podía depender de Roger. Yo tendría que hacerlo todo. Él se echaría en el prado y se pondría a fabricar humo. No. Uy, ya lo estás confundiendo al chico. Si sigues así, lograrás confundirlo tanto que pronto no sabrá ni cómo se llama. El hombre recurre al pasado para aprender. La historia no se puede enseñar al revés, Merlin. Las cosas que no han pasado no se pueden confundir. Adiós, adiós. El heredero voy a ser yo. Oh, Edgar, eres un picarón. Diez temporadas de lluvia habían pasado. Y durante ese tiempo con frecuencia visitaba a mis amigos lobos para saber de Mowgli. El cachorro humano era el favorito de la manada. No había niño más feliz. Pero yo bien sabía que algún día el hombrecito tendría que marcharse a vivir con los suyos.